La vida ha cambiado para todos con la pandemia del coronavirus y para algunos, como los más pequeños de la familia, ha sido la única realidad. Ante esta situación se viralizó en redes un muñeco bebé con un kit con todo lo necesario para la pandemia. Una mamá en Twitter compartió una imagen en su perfil en la que aparece un muñeco de plástico que le pidió a su pequeña hija como regalo. Mi hija pidió de regalo el enuco COVID y tomando en cuenta que lleva la mitad de su vida en pandemia, tiene mucho sentido. Es la descripción con la que la mujer posteó la fotografía de dicho bebé. Ante el asombro de todos, la publicación rápidamente se volvió viral y la mamá incluyó el link para poder adquirir este nenuco. El muñeco en realidad se llama Nenuco Estas Malito. Las redes decidieron cambiarle el tierno nombre por Nenuco COVID, el cual piensan le queda mejor. En la descripción del juguete se detalla que ayuda el desarrollo afectivo y emocional, limitación de roles y fomenta la imaginación. Y tiene un valor aproximado de $639 pesos mexicanos e incluye varios accesorios con todo para la pandemia, como un termómetro con luz, una vacuna, una cuchara para jarabe, pañuelo de papel, cartilla de vacunación, cubrebocas e incluso con una prueba, con una carita se dice que está malito. Dime, ¿lo regalarías? Yo soy Verónica Molina, aquí en Inciso 1.